Desde que tú te fuiste, vivo solo pensando en tu dulce cariño y en tu dulce mirar. Desde que tú te fuiste, dormir casi no puedo, sin ni un solo momento tu amor puedo olvidar. Y se me quita el sueño sabiendo que tan lejos parece que en mis noches te veo regresar. Parece que en mis noches te veo regresar. No sé cómo hasta cuándo haya podido un hombre enamorarse tanto de una grata mujer. Ya ha quedado su nombre, escrito aquí en mi pecho y el corazón deshecho de tanto parecer. Ya ha quedado su nombre, escrito aquí en mi pecho y el corazón deshecho de tanto parecer. No sé cómo hasta cuándo haya podido un hombre enamorarse tanto de una grata mujer. Ya ha quedado su nombre, escrito aquí en mi pecho y el corazón deshecho de tanto parecer. Ya ha quedado su nombre, escrito aquí en mi pecho y el corazón deshecho de tanto parecer.